Cuando tengo la esperanza de seguir más en el día Me acordarás que la vida es un recente Meãy stop, no sé qué tipo de olas Mejorarás que eres un recente 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 ¿Te acuerdas que tienes que ser? Si es un tránsito, no está nunca más Nunca nos fuimos antes de firmar Es como hacer una campaña buscando que los nuestros se acaban Para que todo el mundo diga que ya no somos nada Para que todo el mundo diga que ya no somos nada Para que todo el mundo diga que ya no somos nada Antes de firmar la campaña buscando que los nuestros se acaban En cuanto a su parte de los andores, y que no es lo que es peor Ya no me sorprende que si te acabas tanto soy tú No tengo parte de la hora si No tengo parte de la hora si te acabas tanto ¡Gracias! ¡Gracias!